Voy de mi alma, solito me dejo Y voy a vagar por ahí, trata de Dios olvidar Mi vida más tranquila Si sigue este dolor, no le sorprende a qué Que mi hogar sea una cantina Ya me voy derrotar, me duele el corazón Por el amor de mi alma, por el amor de mi alma Solito me dejo Y aquí va una para Leonel, mi amigo del alma Y aquí va una para Leonel también Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando en silencio este perdido amor Que negro recuerdo me traen tus mentiras Como cuestan lágrimas, son una traición No va por creerte de que yo a mi casa Deje pa' de madre por seguirte a ti No va por tu culpa que un día en la desgracia En el cielo de nadie se afiara de ti Llorando en silencio este perdido amor De que te lo interrumpe Llorando en silencio este perdido amor